Mantener vivos a los muertos suena contradictorio, pero en Pumuch, es el Chacán, al norte de la ciudad capital de Campeche, permanece intacta una forma muy peculiar de demostrar respeto y amor, y el que nunca serán olvidados los ausentes, con la tradicional limpieza de huesos. Es una costumbre maya basada en la creencia del renacer de las ánimas, que año con año llegan a esta vida terrenal para convivir con sus familiares durante la celebración del Día de los Fieles Difuntos, y en este periodo, la familia prepara los platillos favoritos de sus seres queridos ausentes, como es el tradicional pibipollo, la comida para las almas. Cada año se extraen los huesos de los nichos, y los limpian con mucho cuidado, sin protección alguna en las manos, porque es una tradición calificada como un gesto de amor para estar más cerca de los familiares fallecidos. Pues nosotros, así cada año de finados, así venimos a arreglarlo, pero de vez en cuando venimos a traer flores y todo. Estas acciones son parte del festejo del Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, pero días antes los preparan para ser recibidos en este mundo, cuando cruzan al umbral de la muerte. Año con año asisten a limpiar los restos de sus familiares, y esperan que cuando ellos también descansen eternamente, sus hijos los visiten en el cementerio para hacer este ritual. En todo el cementerio, se pueden observar los restos expuestos, colocados en una caja de madera y en su interior, un mantel bordado. Al llegar, la familia extrae el mantel con todos los huesos para luego colocar en la caja uno nuevo, con manto bordado con flores o adornos de vivos colores. Son las mujeres, principalmente, quienes se encargan de iniciar el ritual de limpiar los huesos, primero seleccionando los más pequeños, seguido de los medianos y por último, los grandes. Los varones por su parte se encargan de darle mantenimiento al nicho, pintando sus paredes y rotulando los nombres y los mensajes donde les expresan a su fallecido, su gran amor. Aunque a los habitantes de la comunidad no les da miedo realizar las exhumaciones, algunos niños expresan su temor, pero al final se acostumbra y entienden el significado de este momento. En Pomuch, el día 31 de octubre está dedicado a homenajear a los niños, aquellas personas que murieron de pequeñas y el día 1 de noviembre a los adultos, y el 2 es a todos los santos. Este último día es cuando se acude al cementerio a llevar flores y veladoras. Esta tradición ya está en los ojos del mundo, y turistas acuden a tomar fotografías y hacer testigos de este ritual, donde conviven los vivos con los muertos y esperan que este festejo no desaparezca. José Colorado, Noti 13